muy buenas youtube bienvenido a un nuevo vídeo hoy vamos a comentar los juegazos que hemos tenido este año 2023 vamos a hacer balance de los títulos que hemos disfrutado en todas las plataformas han sido un año repleto de juegazos eso no hay que dudarlo hemos disfrutado mucho del mundo de los videojuegos tenemos un 2024 repleto de lanzamientos también pero vamos a repasar este año 2023 en mi lista particular de los que me han parecido para mí los mejores juegos de los que he jugado hay muchos títulos que tengo y no he disfrutado y que estarán fuera de esta lista por lo tanto no los voy a catalogar en una posición mario rpg batten kaitos el remake lo tenemos pero bueno es un remake del juego de gamecube o también el título de fire emblem gates que tampoco lo he disfrutado y que bueno pues estar ahí pendientes todavía de disfrutarlo con juegos que sí que tengo porque sabemos que hay títulos de nintendo que luego nos va a costar un mundo encontrarlo pero que no los he jugado de momento entonces no los posiciono otros de los títulos que sí que están puestos en este ranking pues no me los he completado he jugado varios minutos callos pero bueno pues por una razón o por otra se han quedado estancados y tengo todavía pendiente pasármelos vamos a empezar esta lista con el número 15 one piece odyssey un título que lo catalogaba como uno de los títulos del año al principio de este año 2023 en el primer vídeo que subimos al canal y que bueno pues salieron los primeros meses y que bueno pues un título que está bastante bien el número ha llegado a pasar acumulación de juegos y saturación con otros títulos que quedan pendientes del año 2022 que es un buen título de si eres amante de one piece pues es muy disfrutable y os lo recomiendo la verdad es un juego por turnos está bastante guapo y si tenéis ocasión a la que incluso tanto se ha reducido podéis hacerlo perfectamente disfrutar de la historia de los compañeros de luffy seguimos con un título que salió en verano y min 4 y min 4 luego jugado después de jugar pingmín 3 deluxe también y bueno pues pingmín 4 tiene la particularidad de 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 oching el perrito que nos acompaña es un título bastante más más entretenido que el resto con el tema de las visitas nocturnas de las expediciones nocturnas y demás pero a fin de cuentas es un pingmín y los pingmín ya están muy machacados y a mí me parece que la saga pingmín pues aunque le metan más más caña está bastante exprimida y que bueno pues nintendo debería estar pensando en otras sagas en tanto de pingmín que ahora incluso nos ha sacado pingmín 1 y pingmín 2 y son demasiada saturación de pingmín que señor Miyamoto tiene que estar muy contento con pingmín pero ostras está bien el juego no digo que no pero que hay otros títulos más importantes de nintendo que deben estar mucho más por encima de esto en el décimo tercer puesto pongo un juego que ha salido este mes de diciembre que lo tenemos en el canal y usar un juego de unas cinco horitas seis horitas o de escalada muy bien muy bello música muy bonita y la verdad es un juego que esto es que te relaja no tienes enemigos ni demás solo te preocupa escalar y la verdad es que estando en el game pass y si tenéis la ocasión jugarlo y es muy disfrutable me ha gustado mucho pues eso es mención de poner en esta posición por delante de otros dos títulos y quizás por categoría y por presupuesto que son mucho más superiores también usan la verdad es que me ha gustado bastante y lo quería meter en esta lista en el último segundo puesto está like a dragon y si el título el remake de la del juego de playstation que salió hace años y que por fin ha llegado a occidente ha sido al castellano perfectamente nos lleva a la antigua era edo en japón un japón feudal y la verdad es que la historia está muy bien lo recomiendo perfectamente si os gusta la ice a dragon pues seguramente que ishi de esa época de katanas y demás os gustará bastante y lo tenéis que disfrutar si así el décimo primer puesto es para super mario wonder y mario como dirás como que mario está tan atrás tan abajo mario wonder es un titulazo la verdad de sí me parece muy bien hay poderes que no me fascinan para nada el poder de la burbuja o el elefante a mí que es un error lo siento no estaba a gusto de todos pero yo creo que ni super mario bros o otro título de mario está mucho por encima de super mario wonder la verdad no entiendo por qué se le ha dado tanto protagonismo a este a este título lo que sí tiene que hacer es un super mario visitos o un título más el caminado a odyssey y no este super mario wonder que la verdad es bueno tendrá la sensación de un poco descafeinado si tú compares mario super mario wonder con un super mario world está la sensación que nintendo podría haber hecho mucho más que el super mario mario wonder sigue el tema de la flor maravilla está muy bien está está muy guapo las bases como camin y demás pero no es de un título que dices guau qué titulazo que trabajazo hay aquí está bien está trabajado evidentemente pero que podría ser superior la verdad número de pasos y demás entonces super mario wonder pues decimos que en el décimo puesto está ify rush es un título que no me lo he pasado es muy disfrutable y tengo que pasar no lo tengo asunto pendiente con él pero el trabajo que tiene ify rush detrás está muy muy logrado y que si no ponerlo en el top ten de este año 2023 que para mí ha sido pues un título que es muy diferente al resto y que la verdad es que sí que se merece una posición emblemática en esta lista y si tenéis la ocasión de disfrutarlo pues no perdáis la oportunidad porque es un título bastante burrán vandal y tecnologías no sólo viene a por mi brazo viene por todos nosotros el noveno puesto está forza motor sport forza motor sport no es lo que tenemos como forza orizón sabéis que los circuitos de forza pues se utilizan siempre de la saga motor sport este es un reinicio de la saga y la verdad es que está bastante bien no le echa tantos minutos como en forza orizón pero la verdad es que en los circuitos y toda la climatología y todo está perfecto entonces es muy disfrutable quizás la pega es el online que hay un poquito de problemas con el matchmaking y demás y que bueno se un poco irán mejorando y que es una serie que ya os digo no he jugado tanto como forza orizón quizás por la saturación de títulos de este año y saturación de títulos anteriores pensar que también yo llevaba arrastrando del año 2022 a finales de 2022 persona 5 royal entonces es un título que bueno pues comía bastantes horas y que este año hemos tenido pues un celda y un starfield entonces son juegos que te consumen demasiadas horas comparación con el resto y por eso pues se queda en esa exposición y bueno digo que el título está súper bien y que lo tenéis que probar sí o sí pero el octavo puesto está Hogwarts Legacy un título que la verdad muchos han criticado para mí la historia es el principal fallo del del juego quizás también esas indumentarias del juego que no sé por qué la han puesto esas indumentarias tenéis en el canal toda la serie todo el juego subido y por ejemplo a mí me pasó que yo llevaba unas gafas de dragón no sé qué no sé cuánto y que te rompe todo la temática final te rompe todo el protagonismo hay escenas que con el compañero de Slytherin que no se entienden que están muy mal atadas pero la ambientación del juego eso sí no podemos decir que no Hogwarts está muy bien recreado y demás los combates están guapos están bien hechos quizás le falla la parte de historia pero para mí Hogwarts Legacy es uno de los títulos importantes de este año 2023 y por eso está en la octava plaza es una magia poderosa que sólo deben usar unos pocos elegidos el camino en el que están la séptima plaza y sabéis que soy muy amante de Assassin's Creed está Assassin's Creed Mirage y bueno Assassin's Creed Mirage no es el título que esperábamos sabemos que están rebozados han utilizado muchas cosas de Valhalla pero bueno que había ganas de de Assassin's Creed y bueno la verdad que está bastante bien entre juegos Legacy y Assassin's Creed Mirage estaríamos ahí ahí pero siempre vamos a tener un poquito más para los Assassin's Creed sabéis que nos gustan en este canal tenemos varios subidos y que bueno pues para mí en la séptima plaza es meritoria para la basiva en la sexta plaza está Like a Dragon Gaiden el segundo juego de Like a Dragon que ha salido este año y que salió a finales de noviembre un título que iba a ser un DLC y que al final pues la historia de Kiryu nos ha atado y nos ha emocionado incluso en el momento final una historia que nos va a llevar a un juego que tenemos muchísimas ganas en este año 2024 Infinite Wears con el retorno de Kasuga Ichiban y que para mí Like a Dragon Gaiden la verdad es un titulazo que no podéis perder la oportunidad de jugarlo es un título que os llevará poquitas horas y vais muy rápidos creo que bueno que podéis estar ahí bastante rápido y puede llevar por encima de las 25 horas fácilmente no os creáis que va a ser un juego de 6 horas y demás lo podéis hacer rápido pero también podéis estar ahí un rato y entreteneros por Shotten Ball y demás que seguro que os va a entretener en la quinta plaza Persona 5 táctica un juego que es muy diferente a Persona 5 Royal y que bueno pues tenemos a esos personajes un poco chibi cabezoncillos que nos llevan a un mundo diferente el mundo una realidad diferente y que bueno van a tener pues los problemas de siempre enemigos que quieren destruir al mundo y que ellos tendrán que resolver cómo solucionarlo es un título bastante guapo de estrategia y que la verdad es para mí uno de los buenos títulos que ha habido este año la verdad todavía estoy jugándolo estoy disfrutándolo pero que dure bastantes horas hasta que llegue Persona 3 relojado un título que sin duda si sois al mantener Persona 5 Royal y de los soldadores fantasma de Joker y demás lo tenéis que jugar si la cuarta plaza y no por ser un remake merece menos Resident Evil 4 remake es un titulazo la verdad nos ha llevado la historia de nuevo de Leonas Kennedy rescatando a la hija del presidente y la verdad es que está muy bien lo juega en su día en GameCube en lanzamiento lo volví a tener en Wii y lo tenemos de nuevo en Xbox Series X en mi ocasión pero también está en PS5 así que bueno si tenéis ocasión de disfrutarlo de esta historia la verdad es que han hecho un trabajo genial Capcom y estamos esperando pues ese Resident Evil 5 a ver cuando lo lanzarán que supongo que será el año 2025 porque de momento no han iniciado nada en la tercera plaza está Alan Wake 2 un título que por cosas no me lo he pasado todavía pero que ya han podido ver por intuir por las horas que llevo que es uno de los títulos buenos buenos de este año la verdad sí que lo catalogé como Goti en un vídeo de la predicción de los Game Awards y que bueno pues luego he ido cambiando de juegos que no son tan punteros en un momento pero luego valorando y haciendo mención a ellos dices este título se merece bastante más esa posición por lo tanto Alan Wake 3 se tiene que conformar con esta tercera plaza que para mí es un titulazo y si lo jugáis lo vais a disfrutar totalmente fijaros que lo he puesto importante a Resident Evil 4 Remake y ese también es otro de los titulazos en la segunda plaza está Starfield y aunque a pesar de que el juego está muy bien el tema de los viajes y demás se ha hecho bastante engorroso el tema del final del juego me asusta todavía no he llegado a ese final estoy a la misión final pero me asusta el momento en que tiene que hacer la partida game plus porque he escuchado muchas cosas y demás y la verdad es que no sé cómo vamos a afrontarlo es un juego que llevo más de 90 horas es decir lo estoy exprimiendo pero quizás le falta algún puntito para ser uno con un juego tan al redondo como Skyrim y que alguna gente ha tenido bugs y demás yo por suerte no he tenido de esos fallos pero es un titulazo que yo espero que lo cuiden más y con el próximo DLC que saque en este próximo año 2024 que le vaya dando vida más al juego porque es un juego infinito la verdad y si le van tocando puede estar muy pero que muy guapo aparte de lo que está claro y sin dudarlo para mí el mejor juego de este año 2023 es Zelda Tears of the Kingdom un juego que se ha quedado a las puertas del GOTY y que para mí bueno mucha prensa la he colocado como el juego del año para mí es el juego del año la verdad sí que veníamos pensando que muchas veces que bueno pues si Breath of the Wild ya fue el juego del año 2017 no debería de ser Tears of the Kingdom en el juego de este año por otra vez es la misma mecánica de alguna manera que Breath of the Wild bueno es que ahora tenemos las islas flotantes y el subsuelo tenemos esa forma de combinar las herramientas es infinito Zelda Tears of the Kingdom no lo juega todo el mundo igual puedes hacer unas cosas o puedes hacer otra puedes llegar a ese sitio de una manera o puedes llegar a otra manera quizás la historia podría estar bastante mejor eso sería otro tema a tratar sí que tenemos más historia que en Breath of the Wild pero a mí por ejemplo de Tears of the Kingdom lo que no me gusta es que se haya hecho como un olvido de la historia de Breath of the Wild de las bestias divinas y demás y se haya partido de otra manera es decir a mí el fallo que tiene Tears of the Kingdom es que no me explican por qué las cosas que estaban en Breath of the Wild ya no están y ahora está a otras cosas eso es el fallo para mí que tiene Tears of the Kingdom pero por lo demás es un juego redondo no vamos a sonar impresionante y la verdad es que el trabajo que hace Nintendo en un Nintendo Switch con este juego es impresionante y esta es mi lista de los 15 mejores juegos de este año 2023 encontraréis que hay títulos que para vosotros son juegos buenísimos y que no están por desgracia yo no tengo todas las plataformas para poner no he jugado ni a Spiderman ni a Baldur's Gate por ejemplo que son de otros dos títulos que están muy mencionados durante este año y que no los puedo catalogar hay títulos que he jugado y no los catalogo tal directamente y hay juegos que son buenísimos que tengo justo en propiedad y que no los he disfrutado porque quiero centrarme en algunos y no puedo centrarme en todos entonces estos son los 15 títulos que para mí este año he confeccionado en la lista el año pasado quizás no la confeccione y fue un error para mí el año pasado igualmente Elden Ring fue el título del 2022 pero bueno este año pues yo creo que he jugado bastantes más juegos más variedad y que para mí son uno de los titulazos enormemente no me podéis decir que cinco de estos títulos que están aquí en el top 10 no son de los mejores juegos que están este año porque es imposible es que son titulazos la verdad y la mayoría pues haberlos completado si hay tres títulos que tengo a punto de completar y los acabaré justo pues a finales de este año a principios de este año entre vídeo y vídeo los estoy completando esto es todo gente espero que os haya gustado esta lista de estos 15 juegos y ya me diréis vosotros cuáles son para vosotros los mejores juegos de este año dejádmelo en comentarios espero que os haya gustado este vídeo que os haya visto el like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo